¿Cómo están amigos y amigas? Soy Jano el Cirujano. Hoy veremos secuencias rápidas de intubación para médico general. Les daré todos los tips que aprendí en el internado lectivo de anestesia en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Los anestesiólogos son los guerrilles de la vía aérea y les daré todos los tips. Hoy hablaremos de la definición, indicaciones de intubación. No mucha gente sabe cuándo hay que intubar a los pacientes. Materiales para la secuencia rápida de intubación y les dejaré todo ordenado para que sepan exactamente qué ocupar. Los medicamentos junto a todas las dosis. Hoy hablaremos de además de la sedación post-intubación. Manejos post-intubación, algo que mucha gente no sabe que existe. Trucos con inteligencia artificial y aplicaciones telefónicas para poder hacer una secuencia rápida de intubación de la mejor forma posible. Empecemos viendo qué es la secuencia rápida de intubación. Es la administración de un agente hipnótico más un relajante neuromuscular que se dan al mismo tiempo. El objetivo es maximizar la probabilidad de una intubación exitosa y minimizar el riesgo de aspiración. Los pacientes que tienen una secuencia rápida de intubación, por lo general son pacientes que tienen contenido alimenticio en el estómago. Y ese contenido alimenticio se puede devolver por el esófago y llegar a la vía aérea. Y se puede aspirar produciendo neumonía aspirativa. Nosotros queremos reducir el riesgo de que esto ocurra. El propósito de la secuencia rápida de intubación es facilitar el acceso de la vía aérea del paciente crítico. Disminuyendo estas complicaciones y aumentando la tasa de éxito. Nosotros queremos tener éxito. Y para poder tener éxito tienes que quedar viendo completamente este video. Porque aquí vamos a hablar de las indicaciones de intubación. Un trastorno de la ventilación. Por ejemplo, un paciente con una crisis asmática. Le dimos broncodilatadores. No funcionó. Lo estamos oxigenando. No funciona. Sigue respirando mal. Le damos sulfato de magnesio. No funciona. Intentamos con adrenalina. No funciona. Vemos que el paciente puede requerir intubación. Ya que puede agotar su musculatura y puede dejar de ventilar. El trastorno de la oxigenación. Un síndrome de distrés respiratorio refractario. Un enema pulmonar agudo que no esté respondiendo al tratamiento. Aquí nosotros podemos intubar. La incapacidad de proteger la vía aérea. Nos llegó un paciente accidentado. Un accidente en un auto. Tuvo un trauma encefalocraniano. Llegó a un Glasgow 7. Y no tiene reflejos de protección de la vía aérea. Puede aspirar. Hay que intubar. Y ojo. ¿Cómo podemos saber que no tiene reflejos de la vía aérea? Aquí va un trucazo que me enseñaron. Nosotros le ponemos una cánula mayo al paciente. Si el paciente no vomita o no produce la arcada. Es porque no tiene el reflejo de protección de la vía aérea. Y es indicación de intubar. Un paciente en shock. Paciente en shock séptico. Que queremos que la respiración esté lo más controlada posible. Para que se gaste la menos cantidad de energía en la respiración. Con el objetivo de llevarle todo el oxígeno a las partes que más lo necesitan. El cerebro y el corazón. No los pulmones. O anticiparnos. Por ejemplo. Un paciente que venga por un trauma. Con un arma blanca. Un cuchillo en la región del cuello. En la región cervical. Y esté con la posibilidad de que al moverse. Esa arma se genere un daño en los vasos sanguíneos. Y esta sangre que sale de la región cervical. Pueda caer en la vía aérea. Entonces nosotros nos tenemos que anticipar a esto. E intubarlo previamente. Anticipación. También hay contraindicaciones. Si el paciente tiene una obstrucción de las vías respiratorias superiores. Por ejemplo un tumor. No podemos intubarlo. O si no podemos reconocer las estructuras faciales. En un trauma facial severo. Tampoco podemos intubarlo. La secuencia rápida de intubación. Tiene un montón de mnemotecnias. Para poder aprenderla y memorizarla de una forma más fácil. La primera son las 7 P que tenemos que conocer. Preparación. Pre-oxigenación. Optimización fisiológica. Todas estas P son las partes de la secuencia rápida de intubación. Y en ellas también se encuentra la parálisis con inducción. El posicionamiento con protección. Poner el tubo. Y el manejo post intubación. Y todo esto lo vamos a ir viendo en la presentación. Para la preparación necesitamos diferentes materiales. Aquí les dejo dos mnemotecnias que ustedes pueden leer. Para poder recordar estos materiales. Stop My y Sub Me. Dentro de estos materiales necesitamos los tubos. El laringoscopio. El ambú. Necesitamos máscara larigia. Mascarilla de reservorio. Necesitamos también monitorizadores. Necesitamos para medir la presión arterial. Para medir el oxígeno. Un montón de cosas. Hay que entender que tenemos diferentes planes. Planes A, plan B, plan C. ¿Por qué esto de los planes? Porque si es que nosotros no podemos intubar. Y puede ser probable. Para la mayoría de los médicos. Intubar es algo muy difícil. Porque no lo hacen frecuentemente. Entonces nosotros no solo tenemos que tener el plan A. Que vendría a ser la intubación. Con el laringo. El tubo. La cánula para poder oxigenar mejor. Y un buggy. Para poder ayudarnos a intubar. Si no que además. Tenemos que estar preparados. Por si no podemos intubar. Lo más clásico. Es tener un video laringoscopio. Que nos permite ver las cuerdas vocales. Con una cámara. Que no. Una máscara laringe. Que nos va a salvar. De una manera brutal. El problema de la máscara laringe. Es que no asegura una pie aérea. Porque no vamos a introducir. Un tubo en la tráquea. Pero si nos va a poder ayudar. A oxigenar el paciente. Por mientras. Que no lo podamos intubar. Tengan en cuenta esto. Los tubos tienen tamaños. En el caso del hombre. Generalmente es de 8 milímetros. En el caso de la mujer. Son 7 milímetros. En el caso del paciente. Niño pediátrico. El tamaño. Va a depender. De la edad del paciente. Otro de los consejos. Que les puedo dar. Es que. Nosotros tenemos que inflar. El CAF. Y para poder inflarlo. Tenemos que ocupar. Una jeringa con 10 C. Y con 10 C. Basta para inflar el CAF. Y así. Mantener. El tubo. Dentro de la tráquea. De forma segura. La cánula orofaringia. También tiene tamaño. Clásicamente. El hombre tiene un tamaño de 4. Y la mujer. Un tamaño de 3. La máscara laringe. También tiene tamaños. Y que se los voy a dejar aquí. Para que ustedes los puedan leer. Para poder ver. Este video de forma completa. Únete como miembro al canal. Para poder obtener videos de forma exclusiva. Insignias y emojis personalizados. Además de poder optar. Por la posibilidad. De estar conmigo durante una hora de forma mensual. Para resolver dudas sobre medicina. A través de Zoom. O redes sociales. Únete ya. A el canal. Y se miembro. Cirujano Premium. O Cirujano Dios.